Hola yo soy Carbiac, te agradecería mucho si utilices el código CARBIAC9 con mayúsculas en la tienda de Fortnite para apoyarme Y bueno pues el siguiente desafío nos dice que hay que enterrar a gnomos en parque placentero o ciudad comercio Así que pues vamos con sus ubicaciones Y bueno pues para el caso de ciudad comercio la primera de las ubicaciones la tendríamos justamente aquí Como puedes ver aquí nos dice gnomo enterrado entonces básicamente tendríamos que interactuar Como digo la ubicación se encuentra justamente aquí La otra de las ubicaciones se encuentra muy cercana de hecho es prácticamente pasando del otro lado de la calle a la casa de la orilla De hecho creo que es la de aquí justamente ahí hay un árbol y debajo es donde podríamos encontrar el siguiente lugar para enterrar a este gnomo Como digo debajo de este árbol de esta casa azul deberíamos de tener la siguiente ubicación Como puedes ver esta está aquí igualmente interactuamos y bueno estas serían las ubicaciones de ciudad comercio Y bueno pues para el caso del parque placentero la primera de las ubicaciones la tendríamos justamente aquí Como puedes ver es en medio del centro y de la cancha de fútbol aquí tendríamos esta La siguiente de las ubicaciones para poder tener los gnomos se encuentra justamente en la orilla de esa casa justamente hasta allá De hecho específicamente debajo de este pequeño árbol como puedes ver ya desde aquí se alcanza a ver como esta pequeña ubicación Como digo justamente en esta zona es donde tendríamos la siguiente igualmente interactuas Y bueno estas serían las cuatro ubicaciones de las dos zonas que nos dieron ¡Gracias! ¡Gracias!